Bueno y siempre en el campo internacional le vamos a dar a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las fuerzas armadas estadounidenses que derriben los misiles que Irán está lanzando sobre Israel. En un breve comunicado, la Casa Blanca indicó que Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, están reunidos con el equipo de seguridad nacional en la conocida como una Situation Room, la sala de crisis de la Casa Blanca, donde están recibiendo información sobre los ataques de Irán. También siempre siguiendo con este tipo de informaciones, Israel declaró persona no grata al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por no condenar de forma inequívoca el ataque balístico de Irán al territorio israelí. Está contra Israel y apoya a terroristas, violadores y asesinos, dijo su ministro de Exteriores. También mientras la misión de Irán ante las Naciones Unidas describió los ataques del país contra Israel como una respuesta legal, racional y legítima de Irán a los actos terroristas del régimen sionista, en una publicación en su cuenta de X, la misión del país persa ante el organismo internacional advirtió a Tel Aviv de que afrontará consecuencias en caso de que decida responder. Si el régimen sionista que se atreve a responder a los ataques o a cometer nuevos actos de malevolencia, se producirá una respuesta posterior y aplastante, reza el mensaje. Asimismo, añadieron que los ataques israelíes tuvieron como objetivo atacar a ciudadanos e intereses iraníes de violar la soberanía nacional de la nación persa. También el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego del ataque de Irán, respondió que hoy más que nunca las fuerzas de la luz en el mundo deben unirse y trabajar juntas contra el régimen oscuro de los ayatolás, la fuente del terrorismo y también el mal en nuestra región. Irán hoy cometió un error y pagará por ello. Así que esto es parte de lo que se vive con este ataque a Israel. Se ha hecho viral el video Andrómeda de lo que sucedió porque es bastante impactante ver en la oscuridad de la noche esa cantidad de misiles que estaban llegando y también fuertes también de algunas personas que fueron afectadas directamente y que quedó captado en las cámaras. Así es, Annie. Por supuesto, les estaremos dando cada uno de estos detalles a través de nuestras redes sociales y en nuestras siguientes emisiones informativas porque fue tema fundamental de la 79 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas esta situación en diferentes países que se encuentran actualmente en guerra. De esta manera nos despedimos. Gracias por su fiel sintonía.